muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos un día más a mi granja aquí en silonca polonia bienvenidos a farming simulator 22 bueno gente aquí estaba bueno voy a cambiar de vista se está haciendo de noche y estamos en el mismo día del capítulo anterior en el capítulo anterior pusimos las vaquitas que ahí están ahora os enseñaré porque estuve haciendo unos retoques y quiero terminar de colocar aquí en la ave un poco de hierba un poco de hierba para nuestras para nuestras ovejitas gente así es que venga vamos allá ahora os enseñaré porque estuve trabajando así ha quedado todo terminado todo listo bueno a ver vamos a abrir cambiamos vista abrimos la puerta escuela sacamos las link a bueno 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 buenísimo buenísimo tío no sabía yo pensé que las tenía que bajar a ver si pongo yo está bueno mira a ver cómo ha quedado tío a ver cómo ha quedado ovejitas 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 aquí está bueno mira le falta nada te lo voy a dejar así las vacas como veis están están al 50 por ciento de productividad ya hay 187 litros de les recuerdo que las colocamos hoy son 20 vacas vale 20 vacas adultas y ahí hay bastante purín y bueno y bastante bastante este estiércol también ahí está bueno no era necesario ni siquiera mira me dejado las luces prendía ni siquiera apagarla pero bueno aquí adentro ya no vamos a no vamos a venir a estaba apagado tío no vamos a venir más por el día de hoy vamos a cerrar y quiero mostrar algunas cositas que estuve haciendo como por ejemplo este techito aquí le he puesto 22 tubo fluorescente aquí abajo para que se vea porque claro esto me quedaba aquí a digamos al aire libre y aquí bueno la máquina sobra para pasar sabe así es que le puse este tiempo que aquí aquí va a venir esto más que nada porque me cuesta mucho ir con esto con esta porquería hacia atrás la verdad que casi te diría yo imposible así que nada gente nos vamos a subir aquí como veis hierba tengo mogollón de hierba y de pacas de hierba me refiero mira lo que no tengo es paja gente no tengo paja así es que bueno vamos a vamos a parar por aquí que os quiero enseñar os quiero enseñar cositas que estuve haciendo en principio puse luces luces automática puse ese farol que alumbra aquí a la entrada puse ese tubo fluorescente que alumbra aquí donde están nuestras vaquitas a no no voy a abrir por aquí sabes que voy a abrir directamente por aquí bueno 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 fijaros como como están ya están bien tienen todo tienen de co de comer bueno aunque creo yo que les está faltando bueno nada mira lo que falta es nada 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 esto si lo vamos a dejar prendido lo vamos a dejar prendido aquí las puertas abiertas he puesto también un farol aquí fijaron un farol aquí para para bueno si hay que venir digamos a esta hora a sacar esto bueno que tengamos una una luz aquí he puesto dos luces primero puse esta farola aquí que bueno la voy a dejar y luego puse este otro mira aquí ya tenemos 832 litros de estiércol la verdad que nos viene muy muy bien el estiércol acá atrás no hice nada y esto esto es todo esto digamos de prenden automáticas de aquí adentro la luz está apagada como veis no no esto prende automático porque porque sí porque llegó la hora de prender y final y de este lado si he puesto mira una luz más y aquí un tubo fluorescente para que alumbre bien 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 mira 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 nuestras vaquitas tan súper cómoda súper limpio todo bueno aquí le dejamos las luces prendidas tío igual sí 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 se la dejamos prendida se la dejamos prendida que hay miseria que no se note y he plantado unos arbolitos es cerrado verdad si es planta unos arbolitos por acá mira acá es que no no se ven tío porque son muy chiquitos los he plantado a mano si esto bueno lo mismo aquí no porque aquí tenemos bueno acá vamos a cerrar le vamos a dejar las luces prendidas tío que se prenda aquí mira por aquí mira aquí hay uno vale aquí hay dos y aquí está el otro bueno y nada hay que acá hay otro y acá atrás también aquí atrás también antes de esto creo que hay uno por aquí si mira aquí hay uno no sé si es el único aquí hay más veo y plantea aquí si alguno bueno todo esto a mano gente y esto bueno esto queda esto bueno claro ahora dice pero yo no coseché la zanahoria aquí esto ya estaba así así es que nada gente simplemente era para para que vieras esto yo quería darle de comer a las a las ovejitas nos vamos a montar vamos a encender las luces y nos vamos para casa gente que el día por hoy ha terminado me vais a perdonar lo demás marcha absolutamente todo la verdad si está todo más que bien así es que nada vámonos a casa vámonos a casa aquí las fábricas tienen poco y nada la verdad poco y nada por qué bueno qué raro que no viene nadie tío bueno mira vamos a ver la fábrica a ver esta me gustaría esta fábrica que es la última que pusimos que es la nueva digamos esta me gustaría a no no bueno si esta me gustaría me gustaría también por supuesto darle pero esto todavía no tenemos nada tío con la leche vamos a empezar a hacer la mantequilla y el queso seguramente avena de momento no tenemos y ésta la podríamos hacer pero no tenemos no tenemos fresas tío y la verdad es que no sé si cargarle más a esto yo me refería a esta otra tío la verdad esta esta me interesa porque claro esta no se puede acceder desde aquí pero si lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo hacer a ver a ver a ver a ver dónde está esto fábrica está aquí mira podemos hacer el herbicida si bien yo estoy pasando yo estoy pasando la asada y entonces no tenemos ese tema también fertilizante líquido y el abono gente abono que yo estoy comprando y lo hacemos nada más que con la mierda como veis estuve echando un poco de agua tiene 40.000 de 90.000 pero bueno cuando llegue la hora que lo complete automático y me faltaría tanto purín si para hacer bueno el herbicida es purín purín este estiércol y agua sí pero a mí me interesaría el más que nada este el fertilizante porque de esto tampoco tengo una tengo el equipo necesario para digamos para para ponerlo pero bueno ya tenemos ya tenemos algunas cositas y acá bueno siguen saliendo siguen saliendo las cositas mira ese la verdad me lo había olvidado aquí ni siquiera tenía visto que esto estaba acá tenemos más ración mezclada y esas cosas la verdad es que venimos bien venimos bien bueno mira no voy a perder mira tenemos un poco en o un poco ración mezclada lo que no tenemos pienso mineral pero bueno allá ya te han quedado los campos ya han quedado los campos los campos como corresponde así es que nada es cuestión de de cuestión de tiempo ahí estamos tengo un poco las cosas tiradas como veis aquí porque bueno porque estuve trabajando sabe ahí está vamos a apagar este estuve trabajando y bueno y nada tengo un poco el camión ahí estos otros aquí pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a vamos a dormir vamos a dormir que mañana será otro día gente a las ocho si yo creo que está bien yo creo que están más que bien lluvia bueno menos mal que ha parado la lluvia tío porque hoy hoy toca bueno mira mira y muy bien tío aunque 3.000 aunque 3.000 bueno si algo hemos ganado tampoco mucho si como veis no le he pagado absolutamente nada al haber no le he pagado absolutamente nada al banco le sigo viviendo los 570.000 y bueno nada que esperen que que espere que espere un poquito más porque es que bueno vamos a ver si vamos a ver si necesito otras cositas bueno gente aquí estamos aquí estamos vamos vamos a comenzar el día yo lo que quiero hacer gente es colocar algo aquí mira vamos a ir ahora que es de día ahí está gente vamos 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 o mira 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 cómo está esto macho buenísimo vamos a sacar una de patatas tío está este a bueno eso no no lo mostré aquí bueno mira a ver este que tiene todo patata que este gigantesco y este otro de acá atrás que no vea con estos tres juntos bueno ya sabéis que compramos esto no hay nada aquí hemos vendido los edificios y esto está vacío al igual que este otro de aquí si este otro aquí me está marcando esto pero es que no tiene nada porque lo hemos lo hemos lo hemos vaciado fue bueno no pasa nada no pasa nada vamos vamos a darle hoy toca hoy toca sembrar esto pero bueno vamos a darle vamos a darle caño gente vamos a este sitio que yo quiero por supuesto hay que ver lo que lo que va generando las patatas patatas no creo que haya mucho sabes porque bueno los invernaderos hacen lo que pueden pero la los suyos sería mira mira esto como está macho los suyos serían tener una buena plantación de patatas que de hecho ya la tenemos así que bueno mira esto está espectacular 5 de 6 cebada mira esto cuando esté que cebada tampoco tenemos mucho para nuestros pollos hablando de nuestros animales tío a ver pollos no puede haber más porque está petado el esto está al máximo si se irán reponiendo los que vayan muriendo vacas tenemos 20 y de esto como estamos pubertad reproducción el 20 reproducción el 80 mañana tenemos mañana tenemos noticias gente o pubertad 75 bueno 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 buenísimo buenísimo mientras tanto que sigan tirando mira esto se apaga automáticamente las luces automáticas la verdad es una maravilla que vamos a estar abierto para que ventile lo mismo aquí gente vamos a abrir un poquito aunque aquí aquí podríamos apagar las luces sí vamos a dejar así vamos a dejar así total mira ahí tenemos un uno de estos que nos da nos genera electricidad esto como veis está petado petado de vacío dios porque solamente 22 este tenemos dos cajas nada más tenemos este que está generando electricidad este fati en casa pero bueno y por aquí gente he decidido he decidido esto 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 no los voy a tocar esto los plantea acá y que vengan a su bola los voy a dejar lo voy a dejar que se vayan que se vayan haciendo como más les gusta ya sé que son pinos sí pero bueno no no los voy a tocar porque tengo muchos árboles por muchos lados tío y la verdad prefiero prefiero de sacar de otro lado sacar de otro lado y no sacar de aquí lo que sí voy a hacer aquí gente es poner algo que no tengo desde que estoy diciendo desde principio del juego y no he puesto que son abejas macho bueno mira vamos a poner unos cuantos así bueno mira este es como que se termina acá pero le vamos a encajar ya te digo tengo mucho le vamos a encajar así una si una no sabes que vayan trabajando nuestras abejitas y nos traigan esa rica miel bueno venga y acá yo creo que mira acá le voy a poner uno más porque ya estoy o no cuantos hay no sé ni cuantos web a momento momento eso es mi eso no es mi dedo sino en mí es mi más urgente que al moverlo así al apretar coloca directamente está viejito como yo así que ya bueno es hora de ir renovando un poco sabe bueno mira cuántas tengo cuatro y cuatro ocho venga ya creo que está más que suficiente y ahora vamos a poner aquí para que esta gente pueda descargar a ver qué pongo gente porque estos tengo varios animales abejas 24 yo creo que con 16 está más que bueno mira en principio tío me voy a poner así voy a poner voy a poner voy a poner esto porque necesito ver dónde para que no me toque dónde estoy no esto no te digo dónde me fui acá son las interactivas sí y ahora y ahora sí que si venimos aquí vamos a poner abejas y ponemos este este 16 yo creo que vamos sobrado gente ahí está mira ahí está ahí está bueno pronto nuestras abejas comenzarán a colocar aquí yo creo que es un buen lugar están todas cerca así que bueno nada que trabajen que trabajen y que vayan colocando colocando los que trabajan aquí la verdad que tenía muchas ganas mira voy a quitar esto porque ya no ahí está tenía muchas ganas tenía muchas ganas de ponerlo y acá bueno acá gente a ver cuánto tenemos nosotros aquí de purín 3.900 esto lo podríamos llevar a la fábrica y cuánto tenemos de mierda 3.165 mira estas dos cosas las podríamos llevar para ir haciendo para ir haciendo los fertilizantes gente bueno el abono el abono común creo que se hacía únicamente con es cierto verdad no estoy ahora entre en la duda bueno ahora cuando llegamos a la ahora cuando lleguemos a la granja lo vemos lo vemos porque me interesa y ver a ver si decido traer algo o no bueno ahí estamos gente necesito necesito donde está mi plantadora tío mi plantadora está acá bueno necesito voy a usar el fiat voy a usar el fiat por una cuestión de que el fiat es el el que menos el que menos el que menos el que menos caña le dije le di o sea bueno este también era nuevo verdad así es que es el que menos es el que menos le di y por tanto a ver acá acá mira ya tenemos huevito se va juntando gente se va juntando yo creo que yo creo que las estas tienen que estar bien bueno a ver es un segundo macho para ver acá cómo están los pollos los pollos están los pollos están espectacularmente bien bueno en realidad está todo bien esto le faltaría nada que después lo completo y esto le faltaría nada que tampoco reproducción 10% tenemos algo de heno le podría completar con heno bueno mira tengo tengo ración la ración mezclada tiene el 100% de efectividad el heno es por si te queda bueno le podría poner le podría poner un poco de heno por aquella cosa que me quede sin ración mezclada que no creo no creo porque yo estoy siempre pendiente de esa historia así es que bueno mira ahí estamos bueno bueno tenemos que plantar chirivia y tenemos que plantar bueno la chirivia ya está así como está así como estaba bien tenemos que plantar chirivia y tenemos que plantar remolacha gente chirivia y remolacha son nuestras nuestros cultivos así es que vamos a bajar y venga ahí estamos gente vamos a plantar bien esto vamos a plantar bien esto creo que vamos bien puede que quede un filoncito ahí sin pasar en la punta que estoy viendo pero bueno que se yo trataré de ir lo más lo más recto que pueda y no pasa nada son grandes estos campos tío eh y te digo que vamos a tener una recolección de patata ya estoy pensando en que no le voy a devolver nada al banco y con eso voy a poner el otro coso ese que el otro el otro silo no coso vamos a hablar como es el otro el otro silo que lleva 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 buena cantidad para meter sobre todo las patatas tío porque a ver a medida que se vayan vaciando estos silo de acá yo puedo meter o remolacha o remolacha o alguna cosa como no voy a plantar zanahoria este año entonces pues bueno me viene me viene estupendamente bien ¿sabes? porque me hace lugar vamos a terminar la fábrica tenía todavía bastante así es que bueno no es tiempo de ponerle a la fábrica todavía aún y bueno nada vamos la vamos la vamos llevando gente así como podemos ¿si? yo creo que vamos espectacularmente bien tenemos muy buen dinero lo que pasa que el dinero se gasta en un plumazo en un plumazo en un plumazo me gasto yo todo el dinero me voy a poner un ayudante pero me dice que como veis me dice que no no bueno ayudante nanay naranja de la china así que nada lo vamos a terminar vamos a terminar levantamos vamos a bajar ¿tenemos encendido? si tenemos encendido venga vámonos 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 se ve claramente donde está donde está sembrado ¿sabes? han quedado un poquito algunas piedritas que estoy viendo pero bueno ya sabéis que en algunos sitios solamente pasé compré el terreno y pasé solamente el rodillo o sea que no lo hice con el recogedor de piedra que no tengo recogedor de piedra pero bueno la idea es comprarme uno también y bueno y ya ya sí que sí ir este ir haciéndolo a medida que vaya pasando el tiempo para que no quede igual es es nada lo que queda gente claro que en semejante campo hemos visto cuatro piedritas mira aquí hay más pero son piedritas muy 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 pequeñas que no 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 me afectan en nada igual no me gusta tenerla me gusta sacarla cuando tenga las habas de soja tengo que hacer el pienso mineral para ponerlo en la ración mezcla de las vacas pero de momento bueno que se aguante con lo que hay tío no queda otro no queda otro ahí estamos gente el otro campo el de allá en frente que es más grande que este lo voy a plantar con con remolacha remolacha colorado y bueno y nada va a llevar su tiempo también eh pero bueno nada esto lo dejamos finiquitado el día de hoy y se acabó el asunto tío lo que sí quiero traer aquí lo que lo que tengo para ver si puedo empezar a hacer aunque sea abono bueno mira ahí hemos contratado a uno y nosotros vamos a pillar otro tractor cuando llegue mira mira como paran estos estos guarro cuando cuando está el ayudante cuando estoy yo me pasan por encima venga vamos 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 a pillar otro otro tractor citó bueno mira me voy a ir con este porque me gusta me gusta el fe esto los compramos todos usados gente la verdad vienen bastante bien por ahora pero que iba a ser yo así que iba a llevarme bueno iba iba a llevarme yo bueno este es uno que me tendría que llevar macho a ver este es uno que me tendría que llevar para traerme el purín no sé cuánto purín puede haber pero bueno lo que haya este no tiene nada bien ahora digo yo esto tiene gancho aquí o no 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 pero el otro el otro aquel de allá sí así es que vamos a hacer una especie de trencito vamos a hacer una especie de trencito para a ver si no piso no piso los campos y hago que haga bueno pasará pasará sí 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 así traemos el estiércol y traemos mira uuuh ha largado un montón tío mira mira la comida para cerdo la comida para la comida para cerdo no sé si si seguir vendiéndola porque yo tenía planeado poner los cerdos antes que las vacas y fíjate fíjate todo al revés sabes me voy a meter aquí tío porque si no no me dejan ver nada los árboles a ver cómo va este igual esto es para aprovechar el tiempo ahora en el vídeo luego voy a a pillar los comandos yo y ya lo termino de sembrar yo porque total tanto este campo como el otro son prácticamente iguales en el sentido de la siembra misma máquina mismo todo lo único que cambia es la semilla porque en realidad bueno a ver si yo entro por aquí mira este arbolito está muy bien no sé si habrá otro y bueno y luego costará bueno esto esto a ver vamos a ver vale 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 mira ahí está bueno, que me estoy llevando 3.332 no está mal, no está mal vamos ahora a por el purín hay que pasarlo primero al otro, supongo que es este no, este tampoco este tampoco este tampoco, en serio me está diciendo que no puedo yo cargar purín en esto pero si que yo sepa si se podía, macho a ver a ver macho, en serio en serio a ver si es porque está este y no y no lo puedo no lo puedo pillar pero yo recuerdo que con este llevaba a menos que lo hayan cambiado y yo no me entero de nada porque hace rato que ahora rompo yo mi tractor porque hace rato que no esto no hay que no hay que hacer absolutamente nada macho solamente hay que pillarlo porque esto no tiene no tiene tapa no tiene a ver en serio antes tiene que llenar el apero si, eso intento a ver bajar contrapeso no antes debe llenar el apero en serio bueno mira por lo que sea no me está dejando llenar la verdad me interesaba me interesaba este habrá que ponerlo de atrás a ver son cosas que yo la verdad no las recuerdo no recuerdo que esto fuera así eh pero bueno que se yo puede pasar y si no buscaré buscaré a ver buscaré ir ir derecho jajajaja si digo se me ocurrió de atrás porque como de atrás tiene ahora esto no esto no esto no me sale no me sale macho a ver menos mal que los arbolitos son tan pequeños tío que no no esto no esto no me sale para llenar fíjate bueno la verdad que no sé no sé bien que no sé bien que pasa a ver voy a probar si en algún lugar me da la opción no mira ya me estoy subiendo encima y tal bueno sabes que quédate ahí tío luego lo vendré a buscar porque no es necesario bueno y veré veré de comprarme o alquilar alguno que tenga purín sabes que pueda llevar el purín a menos a menos que sea un fallo de esto que esté fallando por lo que sea puede ser algún modo alguna cosa algo que bueno que no está bien y está fallando ¿sabes lo que te digo? ahora me quedo con la duda macho no voy a alquilar yo uno uno de estos lo voy a probar digamos fuera como para saber de que de que no hay fallo ninguno y bueno y al final bueno por lo menos no sé cuánto utiliza esto de estiércol ahora lo vamos a ver porque hay que habilitarlo esto ahí está yo me parece que voy a seguir vendiendo mira ahí está voy a seguir vendiendo la comida para cerdo la voy a seguir vendiendo porque veis que esto se hace bueno esto es ropa ¿sí? voy a seguir vendiendo la comida para cerdo que me da porque voy a necesitar dinero y el resto lo voy a guardar tío lo voy a guardar y si veo que necesito venderlo pues bueno lo venderé y si no lo aguantaré como hice con el otro ¿dónde voy yo? acá esto es aquí a ver gente a ver a ver si podemos darle si podemos darle curso a ¿a dónde está ahora que no lo veo? ya veo que me lo pasé tío tan abajo estaba en serio no esto no estaba acá abonadora bueno estiércol usa 20 de estiércol tenemos 3300 mira lo vamos a activar esto se va a poner a trabajar y nos va a dar abono gente le pedí un viaje al micro que no vea que bueno que a mí me sirve a mí me sirve porque he comprado incluso me parece que todavía hay un saco aquí en el otro en el otro lado bueno mira quiero mirar que recién estuve aquí sopa mira zanahoria ha bajado pero ojo que ya ya le entran 100.000 litros ya le entran 100.000 litros así que mira no me quiero yo dejar estar porque luego bueno esta esta aquí tía vamos vamos a correrla porque el camión es grande ¿sabe? ¿en serio? ahora sí bueno ahí estamos vamos 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 quiero ver esto esto que tiene esto tiene esto tiene bola y acá no lo voy a poder enganchar no esto no lo voy a poder enganchar esto puedo enganchar algo así pero no aquel que tiene bola bueno no pasa nada no pasa nada no porque digo me llevo los dos ¿saben? me llevo los dos y bueno a ver configurar le vamos a poner no el más tocho de todos este este le vamos a poner lo vamos a configurar ahí está ahí estamos bueno ahí estamos gente bueno vamos venga vamos a buscar no sé si tengo zanahorias aquí creo que no no estoy seguro no no teníamos más la habíamos llevado vamos a buscar zanahorias y la vamos a llevar a la fábrica así 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 también vamos liberando un poco de espacio aquí en el cielo este gente que nos va a venir bien para la patata ¿saben lo que te digo? y aquí como veis quiero poner el tema de los cerdos mira el tema de los cerdos también lo podría poner ahora y luego comprar los cerdos más tarde no sé la verdad bueno mira ya que estoy voy a vaciar primero este remolacha que no tenés zanahoria ahí está venga ahí estamos vamos a esperar a que esto esté llenito ahí estamos vamos 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 acá el terreno está malamente con cuidado vámonos aunque sea un poco son 18 mil litros voy a tener que hacer unos cuantos viajes para para cumplir para cumplir los los 100 mil que faltan pero bueno no pasa nada gente poco a poco se va trayendo mira hay un montón de sopita para venir a buscar bueno mira tío un montón de sopita para venir a buscar que la podríamos llevar ahora es más la vamos a llevar ahora porque yo aquí tengo una caja de reparación sí señor esta la puse cuando comencé la bueno si habéis visto la la serie cuando comencé la serie lo lo puse aquí vamos a recoger algunas cositas mientras el otro hace bueno mira me parece que voy a hacer el otro configurar y ahora y ahora sí este vamos a configurar si ok venga me parece que voy a hacer el otro voy a hacer el más grande lo voy a dejar eso voy a dejar al ayudante que haga este mientras yo hago estas cositas que me interesa sacarlas de aquí ir llevándolas ¿sabes? para que la fábrica bueno también las puede guardar en su interior no pasa nada pero si me las llevo yo mejor ahí está bueno vamos a ponerle este y vamos vamos a vamos a la fábrica de patatas gente que algo tiene que haber no sé cuánto no sé cómo pero algo tiene que haber ahí está venga fantástico el campo este la verdad que tenemos aquí patatas para aburrir pero mucha patatita mucha 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 patatita a lo que no me fijé si ya las abejas habían hecho parte de su trabajo y bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos yo supongo que patatas tiene que haber si mira alguna hay tampoco es que nos vayamos a salvar con esto ¿sabes? pero casi se cae bueno no pasa nada bueno se va juntando parece que no pero se va juntando y esto todo esto es dinerito dinerito que vamos a hacer a ver a ver si ya hay un poco de miel bueno mira un pelín de miel hay aquí nuestras vaquitas que están espectacularmente bien hay en serio que doble tan mal Dios ahí está le vamos a quitar esto y venga jejeje bueno y ya que estamos gente antes de hacernos cargo del de aquel tractor o nada ahí está venga bueno mira este ya termina me lo va a dejar aquí en este rincón ahí está esto que es algodón bueno bueno a ver que le falta a esto como sabéis esto cuando cuando le pasa esto el abono que tenía estaba al 100% se va pero bueno ya veis que lo tenemos con chirivia así que nada gente no tenemos que subir a nuestro como veis bueno es la verdad que semilla hay muchísima venga nos vamos luego vendré a por a por el camión y final la verdad que venimos muy muy bien este no es mío verdad este no este no es mío no bueno mira no 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 A ver cómo voy ahí Yo creo que voy bien Aunque le podría dar una más para aquí A ver Sí, porque luego me quedo fuera Igual no pasa nada No se desperdicia nada Pero bueno A ver, un minuto Un minuto antes de Quería ver Este es nuestro Este, este que No, no, no ¿Cuánto es lo que sale esto? 21.000 Y esto 28.000 Vale Y esto tiene Esto tiene algo Plantado Me refiero a A ver Maíz no es Es girasol Girasol me interesa Venga Este Este lo vamos a comprar Sí, porque por 21.000 Eurazo Eurazo Tío Y este Este que tiene Este tiene Este tiene Este tiene hierba Bueno ¿Cuánto sale esta cosa? Tierras Esto 28.000 28.000 Es un pelín El puente Aquí Bueno Nunca lo puse Y todo este El único puente Que hay para pasar Es este Así que me gustaría Comprar estos dos A lo mejor A lo mejor Digo No estoy seguro Venga Vamos Vamos a encender Vamos a bajar Lo metemos en la cabina Y le damos cañita No, 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 no Momento, momento, momento Error, error, error Vuelva, vuelva, vuelva Mira Ya veo que me queda Eso ahí Ahí Que fallo Ahí Que fallo Que no le cambié Nunca la fruta ¿Sabes? Bueno Mira Ahí 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 Ahora sí No sé Si esto cambia O no Ahora me quedó la duda Bueno Venga Mira Voy a contratar Un de este A ver Esto que dice Remolacha 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 Chiribia Bueno gente Me quedó este pedacito Con Chiribia Que no Yo no No le voy a pasar No pasa nada No pasa nada Y aquí remolacha Bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando por aquí Yo voy a esperar Que este de la vuelta ahí Y cuando venga Me subiré al tractor Y terminaré con esta tarea aquí Mientras tanto Bueno Tengo Tengo todo el día Para 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 hacer las cositas Que necesito Y Llevar todo A donde necesito Acomodar todo Limpiar todo Guardar todo Y nos estamos viendo En el próximo episodio De Farming Simulator Aquí En mi granja En Silonca Muchísimas Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta aquí Suscribiros A aquellos Que aún No lo estáis No hagáis esto De poner una fruta Ahí a los Cinco metros Cambiarla por otra ¿Vale? Que Que no No es así No es así Como se juega Pero bueno No pasa nada Yo Sabes que La cabeza La tengo Pegada Porque Porque viene pegada Si no Ya lo hubiese perdido Y nada Gente Si te ha gustado El video Pues bueno Regálame un like Y nos estamos viendo En el próximo episodio Muchísimas gracias Gente Nos vemos Chau 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 Chau